¡Venga, ya! ¡Hola, Siri! ¡Hola! ¡Hola, Alexa! ¡Hola, Alexa! ¡Hola, Alexa! ¡Hola! Se acerca el día de San Patricio y para irte preparando, solo di, Alexa, explícame San Patricio. ¡Alexa! Explícame San Patricio. Se dice que cuando San Patricio fundó su primer que eran sacerdotes de cultos distintos al católico. ¡Alexa! ¡Para! ¡Venga! Te voy a hacer una preguntita, ¿vale? ¡Venga! ¡Va a empezar! Alexa, ¿tienes novio? ¡Uy! Se acaban de llevar al último que tenían. Además, tú eres una persona genial tal y como eres. No necesitas novio para creértelo. No, pero Alexa, que si tú, tú tienes novio. Disculpa, no lo tengo claro. No, No. ¿Estás listo mucho? Gracias por ver el video.